¿Y si hablamos de nuevo álbum de Ed Sheeran? No sé, sí, no hay otra cosa. Buenas, me presento, soy Vidal Delgado, y no sé si quiero hablar de esto, pero lo voy a hacer igual. Hay demasiados nombres relevantes e involucrados acá como para ignorarlos tan fácilmente. Estoy hablando de Number Six Collaborations Project, el cuarto álbum de estudio del popular cantante británico Ed Sheeran, que así como indica el nombre del disco, se trata de un álbum conformado por temas hechos por este colorado, acompañado de un montón de artistas bien famosos en sus respectivos estilos. No es algo que no haya hecho antes Ed, que en el 2011 ya sacó un EP similar con raperos de su país, pero esta vez redobla la apuesta y aprovecha su estatus elevado en la industria musical para tener a todos estos nombres en su disco en una jugada maestra para llamar la atención de la mayor cantidad posible de gente y así sumar millones y millones de reproducciones, de streamings, de ventas, etcétera, etcétera, etcétera. Desde el punto de vista del marketing, un golazo. Desde el punto de vista musical, artístico, como ya esperaba, luego me pareció una completa pérdida de tiempo de este álbum. Y nunca luego fui muy fan de Ed Sheeran, pero ponele que le di play a este disco, no por él, sino por unos cuantos que acá colaboran y que desafortunadamente ni ellos terminan salvando este mejunje de canciones súper producidas que tienen la vara de calidad muy baja y el único propósito por el cual existen es para... facturar. Lo cual no está nada mal, ¿verdad? Quiero aclarar esto de entrada que no estoy ni ahí con el discurso ese de que los músicos tienen que mantenerse en la suya y morir de hambre así. Todos, o al menos la mayoría de los que se dedican a la música, por supuesto que la quieren pegar y ser escuchados por todos. Pero esto ya me supera, en serio. Este disco me da la sensación de que fue armadísimo por gente trajeada del sello junto con Ed Sheeran. Agarraron así la lista de sus artistas más populares actualmente. Se miraron así entre ellos, le miraron a Ed, él puso cara de... Y los otros pusieron cara de... Y así supongo que surgió este disco que carece de sustancia y parece más una estrategia generada en un focus group que ha salido del corazón y voluntad de un artista. Primero empieza con Beautiful People y el primero de los invitados es Khalid. El mensaje de la canción está bueno. Eso por lo menos hay que darle. Trata en pocas palabras del amor propio que hay que tenernos por lo que somos y no por las cosas superficiales, no por la apariencia. Hasta ahí todo bien, pero le das play, boludo, y me quedo nomás con el Beautiful People de Marilyn Manson realmente. Es que el Beautiful People de Ed Sheeran y Khalid es así. El famoso temita pop que sí que trata de sonar súper emotivo y más grande de lo que es realmente emulando colos de iglesia. En lo que respecta a la producción usan una base aburridísima que no me transmite absolutamente nada y eso sin mencionar que suena a chorroscientas canciones pop más del montón. Spoiler, como el resto de este álbum. Si ya escucharon el último álbum de Khalid o de Ed Sheeran, bueno, es eso más de lo mismo, pero le cambiaron la letra y tocaron algún que otro botoncito y ya, listo, ahí tienen. Hija, en serio no sé cómo continuar haciendo este video porque siento nomás que solamente tengo para decir lo mismísimo de las otras 14 canciones de este álbum. Porque lo mismo pasa con el siguiente tema, South of the Border, con Camila Cabello y Cardi. El tema habla de escaparte de Estados Unidos con la persona que querés para venir a vivir a Sudamérica. Específicamente en una parte mencionan para ir a Buenos Aires con esta macrisis, amigos. ¿Quién pudiera? Camila y Ed se tiran flores durante todo el tema, super Disney y todo, hasta que entra Cardi B y bueno, tampoco que la rompe, pero al menos da un poco más de dinámica el tema que es pop meloso, semi bailable. En el tercer track aparece el hip hop Cross Me con la ayuda de Chance de Rapper y me duele en serio tener que cañear algo que hizo Chance porque es un tipo que sí me cae bien normalmente todo lo que hace. Pero acá no es suficiente su verso para salvar el tema. Quiero aclarar que su parte hasta acá, en esta parte del álbum, es lo mejor dentro de todo. Pero es una aguja en un pajar. Siento que envejecí 45 años al decir eso. Es que en esencia un tema pop con algunos elementos electrónicos y una pizca así inofensiva de rap. Luego está el tema Take Me Back to London que es un tema grime así básico con Stormzy y en el que Sheeran demuestra que sabe rapear también. Me hubiese gustado más que su música y lo que estaba rapeando sea un poco más interesante que simplemente purear que ahora es un tipo exitoso y que no se olvida de su país. Y... Después, ¿qué falta para hacer un álbum de Ed Sheeran? Así... Por supuesto que la balada acústica pseudo-emocional no puede faltar eso en el repertorio. Esa es Best Part of Me en donde le acompaña la cantante Jeva que también tiene su participación en el último álbum de Mark Ronson. Tiene una muy buena voz esta chica pero en esta clase de canciones está difícil que sobresalga de las 410.000 millones de cantantes que hacen esta misma onda. Y si al principio hablé de meter figuras del pop para hacer un álbum que solo existe para llamar la atención no podía faltar Justin Bieber que aparece en I Don't Care. No es la primera vez que colaboran estos dos. Lo que tristemente significa que acá no hay absolutamente nada que no hayas escuchado por parte de ambos. La letra de este tema es puro lamento de ellos dos que no encajan o las farras que se van se encuentran con su yegustaja y ahí recién se sienten menos solos. Todo esto cantando sobre una base EDM pop bien animada como algo sacado del álbum Purpose que cuando salió allá por el 2015-2016 pegaba pero ahora ya suena algo gastadísimo. Evidentemente que el trap no iba a quedar afuera acá y si hablamos de trap claro que íbamos a tener a Travis Scott acá en el súper flojo tema antisocial que es tan predecible y tan jazó que lo tuve que repetir varias veces porque te juro que le daba play y mi mente automáticamente se distraía por cualquier cosa más interesante como no sé mirá un lindo gatito. Lo mismo puedo decir del tema Feels que hace junto a Young Thug es como que le sacaron toda la parte oscura y divertida que tiene el trap y lo convirtieron en algo tan artificial y vacío. Después en un acto de capricho para demostrar que de verdad podía tener a quien se le cantaba el c***o en este álbum Ed Sheeran convoca a Eminem y 50 Cent para el track Remember The Name. Hace 15 años hubiese sido una buena idea esta pero ahora Eminem está así desfasado sigue así rapeando rapidísimo ¿verdad? pero su música dejó de ser el estándar de lo que uno aspira a hacer o escuchar en el hip hop. Ahora Eminem es así el abuelo de Homero que le grita hacia una nube. Y de 50 Cent... ¿Qué te puedo decir? Hace años no escuchaba nada de él y ahora aparece acá al lado de este duende rapeando sobre cosas lujosas y solamente me genera cringe el tipo a ver qué más está pegando en el mundo que falta por acá. Claro, el trap latino, papá. Así es como tenemos en Nothing On You la colaboración más extraña de todo el álbum que es la inclusión del trapero argentino Pablo Londra que tampoco hizo algo que me haya gustado alguna vez pero entiendo su appeal entre las masas y acá cumple haciendo lo suyo rapeando en español sobre un encuentro sexual con alguien no sé definitivamente no es nomás lo mío hacen un tema que me suena igual a cualquier otro tema trap pero supongo que si te gusta lo que hace Londra este tema no te va a decepcionar y hasta capaz te guste, qué sé yo. Creo que el único tema que más o menos me gustó es I Don't Want Your Money a pesar que tiene ciertos arreglos y elementos de producción que la forzan a querer sonar como cualquier tema top 40 termina zafando gracias a la cantante R&B Heart y también a una sección de vientos agradable que entra a la segunda mitad de la canción no es hija de puta qué bueno que está esto virgen tantísima pero bueno algo hay que rescatar acá estoy remando en dulce de leche chicos entiendan que algo bueno tenía que sacar de acá en un intento por hacer un banger que suene bolichero y emotivo al mismo tiempo Ed le pone a Skrillex en la silla de producción en Way to Break My Heart que bueno termina siendo ninguna de las dos cosas realmente y para rematarnos a todos este álbum termina con otra unión bizarra entre ni más ni menos que Ed Bruno Mars y el cantante country Chris Stapleton que en Blow se emanan un tema hard rockero así bien ochentoso así bien Motley Crue que me recuerda lo que hizo Harry Styles en el 2017 al meter también un tema con esta misma onda en un álbum que estaba así lleno de baladas tiene fuerza la canción pero no deja de sonar tan genérico y copia de algo que ya se hizo hace muchísimo me gustaría en serio no volver a escuchar este disco nunca más pero va a ser algo inevitable porque me gusta o no acá hay demasiadas cosas que la industria musical me va a imponer así a la fuerza para escuchar indirectamente en cualquier parte ya sean comerciales ya sean playlists ya sean la radio no sé porque en pocas palabras este es un compilado de temas para escuchar en el shopping brain o en el super así a esto le pongo un 1 déjate de joder mi nombre es Vida Belgado hasta la próxima y